que onda murros este es el twitch te hago con un nuevo vídeo y como ven en el título solo les quería informar de que voy a estar haciendo un sorteo cuando llegue a los mil suscriptores si se quieren ganar mil el sorteo va a ser de mil pagos va a empezar justo cuando consiga los mil suscriptores el ganador pues se va a llevar mil pavos o sea mil v bucks que sirven para comprarse una skin o el pase batalla 8 como ustedes quieran y pues solamente les quería decir eso que el sorteo va a estar activo cuando lleguemos a los mil suscriptores y si se quieren ganar mil pavos ya saben suscríbanse y bueno más todo lo que les quería decir y ok ya les dije el sorteo empieza cuando consiga los mil suscriptores máximo a los dos días que consigan los mil suscriptores ya habrá un ganador yo lo voy a escoger por medio de una aplicación en internet que te escoge random entre tus suscriptores escoge uno random que haya participado y pues ahora sí ya esto es lo que les quería decir y también estén pendientes porque te voy a empezar el directo el proyecto de el directo de la tarde de fornete ahora pues nos vemos hasta la próxima good bye